Amigos de Somos el Espectador, una revelación, nominación para revelación muy merecida, ¿cómo te sientes? Qué lindo, muchas gracias, pues feliz, sorprendida, nunca me imaginé que en la primer telenovela en la que estoy participando iba a ya salir con una nominación, pero cómo no empezamos con el pie derecho, con una telenovela muy exitosa y más que nada el éxito ha sido por ser un gran equipo, entonces pues muy contenta, esperando ganar ahora, ya estamos en la final y nos vemos en Acapulco, deseenme mucha suerte. Cuando ves tus primeros libretos, ¿creíste que ibas a ver este éxito? No, te cuento que sí sabía que nos iba a ir muy bien, teníamos toda la fe y todas las ganas de que la gente le encantara, pero sobrepasamos ese límite y pues feliz, te digo, por toda la novela, por mi personaje, que como te digo, mi primer personaje a ser Lupita, una niña tan querida, tan preciosa, la voy a extrañar mucho y sí, como dije, ahí enfrente de todas, estoy nostálgica, pero bueno, también con ganas de que sigan proyectos nuevos aquí, así que...